Estamos en el año 844, en la segunda mitad de lo que conocemos como Alta Edad Media, y los vikingos han saqueado ya gran parte del norte de Europa. Esta expedición pasa por Lisboa, Cádiz, Algecidas y una ciudad abasí del norte de Marruecos en su viaje hacia el Mediterráneo. En septiembre de este año surca el Guadalquivir y se sienta en Isla Menor. Las fuerzas locales intentan rechazarles, pero no lo consiguen, y los vikingos saquean Sevilla en octubre de este mismo año, pero no consiguen ni quemar la mezquita ni tomar la ciudadela que todavía sigue bajo control musulmán. Abderramán II, tras enterarse de la caída de Sevilla, hace un llamamiento a todos sus gobernadores y reúne sus fuerzas en la ciudad de Córdoba, incluidas las fuerzas de los Banukasi, rivales políticos del Emirato de Córdoba. Abderramán dirige su hueste hacia Sevilla y se asienta en la colina de Aljarafe. Tras varios días de escaramuzas, consiguen vencer a los vikingos en la ciudad de Itálica y expulsarles de la tierra. Los barcos vikingos acaban ardiendo gracias al fuego griego de las catapultas musulmanas y los cadáveres de los vencidos cuelgan de las palmeras de Itálica. Las fuerzas vikingas asentadas en la orilla de Guadalquivir se componen de siete espadas, incluyendo al general y dos más en formación abierta. A este núcleo le acompaña una peana de siloide que representa a los exploradores de esta fuerza, una horda y una banda de guerra que representa a los famosos berserker. Las fuerzas de Abderramán II se representan con tropas más ligeras, siendo seis de las doce peanas siloide y otras dos de caballería ligera. Las cuatro restantes son dos peanas de lanza y dos peanas de caballería, entre las cuales está el general. Pues ya estamos con la mesa. Ya sabéis que este escenario, como todos los anteriores que tenemos grabados, son de cara al torneo del 3 de junio que tenemos aquí en Pamplona. Y este es el, si no me equivoco, cuarto vídeo ya, cuarto escenario que tenemos cerrado. Y bueno, pues vamos a pasar a explicar un poco cómo funciona y qué es lo que os vais a encontrar cuando vengáis. Efectivamente, este escenario es uno de los que va a tener escenografía fija. Es decir, que os vais a encontrar la mesa tal cual la estáis viendo. Vais a tener aquí la costa, que va a representar a los Guadalquivir. Vais a tener aquí Itálica, que no va a utilizar las raras de búa, sino que va a ser simplemente como una especie de bosque. Y dos campos de cultivo, que son los terrenos aridos de toda la vida de Béa, sin ninguna complicación. La posición es fija, ¿vale? No solo los elementos que ya están dados, sino que los pondremos con blue tag y ya van a estar. Lo más relevante del escenario, bueno, de cara a las pruebas que hemos hecho, es que aquí dentro como mucho caben dos en campo abierto, dos peanas, aquí van a llegar a caber hasta tres. Y en el otro lado también caben justamente tres. Esto, bueno, sirve un poco para disuadir al vikingo de hacer una línea central. Bueno, ya veréis la prueba y si jugáis vosotros en casa alguna vez este escenario, nos contáis qué tal ha salido. Al final hemos podido probar varias veces. Pero no tantas como nos hubiera gustado. Sí, bueno, así yo creo que este ya lleva unas cinco pruebas, este va a ser de la sexta. Es un escenario que sorprende porque parece que el vikingo tiene mucha ventaja por el tema de los blaze, mientras que el otro tiene mucho silencio. Pero ya vais a ir viendo que da sorpresas. Empieza el vikingo que es el defensor, que lo han pillado con la ofensiva que ha preparado de Ramón II para reconquistar Sevilla. Entonces el campamento vikingo va a ir en contacto con el Nogodal Crip. Así que yo lo voy a poner aquí, aprovechando que hay esta hendidura. Ok. Es el mejor sitio que tengo para defenderlo. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí cerca de Itálica, suponiendo que acabo de coger la ciudad, ¿no? Un poco reconquistando esta zona urbana. Vale. Yo veo aquí las reglas son todas las normales, ¿eh? No hay ni ventajas ni unos ni para otros. Sí, yo creo que es de los escenarios más sencillos que hay. Salvo el hecho de que, bueno, elementos que tenemos... Muy poco simétrico, pero... Sí. Muy poco simétrico. Y diríais, joder, pero si te detiene todas las de ganar el vikingo con los blades. Bueno, pues os diremos que las cuatro, si no me equivoco, primeras partidas, o tres, las tres primeras. Ganaron los siloes musulmanes demasiado fácil. Entonces hay que tener cuidado con cómo metemos al vikingo en el terreno, con cómo jugamos con él. El hecho de que... Voy a bajar la horda dentro del campamento. Eso es, el campamento es... Si no lo defiendes, es fácil de tomar, porque los vikingos son muy lentos. Vamos a ver qué nos trae esta vez a Itor, porque claro, esto... Esto se ve desde fuera muy fácil, luego estamos aquí. Parece que yo voy a poder hacer algo, a pesar de haber ganado ya varias veces con los musulmanes. Es que yo ya no me acuerdo cómo era de esto. Ten cuidado aquí, a ver. Eso es. Muy bien. Claro, claro. Bueno, pues una línea de... ¿Cómo lo llama Joseba? De policía, ¿no? Eso es, un cordón policial. Un cordón policial. Vamos a ver cómo planteamos esto. Yo mantengo las L también. Yo aquí claramente, mi intención es poder dominar con el warband esta región. Me agarre la caballería. Claro, hay que tener en cuenta que aquí hay dos elementos ligeros, que son el warband y el siloide. Todo lo demás es pesado. Es pesado. Vamos a ponerlo menos. De hecho, este, aunque sea ligero, sigue moviendo dos puntos. Eso es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El general, que vamos a decir que es el del caballo blanco, para que sea más reconocible. Vamos a dejar aquí en medio, que siempre viene bien. Vamos a poner un par de siloides aquí cubriendo este blanco. También hay que tener en cuenta el tema del siloide rush. El primer turno, los siloides pueden mover. Pues sí, tienen un montón. Un potencial de siloide rush este ligerito. Espectacular. Sí, sí, sí. Estas lanzas que las vamos a colocar aquí. Las ligeras. Vamos a tocar un poco las narices en este flanco. Mientras que el grueso del siloide va a ir en una única columna. Aquí. Quizás con la esperanza de tomar ese... No, igual... Igual hago un grupito. Fíjate. Sí, aprovechando que el warband no tiene mucha fuerza contra... Tú vas a poder cambiar los peanos, claro. Sí. Entonces, como no sé exactamente qué es lo que no voy a encontrar, vamos a dejarlo... Bueno, pues dividido, ¿no? No se veis. Apoyando aquí, igual hay demasiado silo. Tenemos aquí dos, ¿no? Aquí otros dos. Con dos aquí, vamos a poder girar... Siempre hay demasiado silo. Siempre. O sea, es una gente con seis siloides, ¿eh? Es una partida... Densa. Densa. Vamos a dejarlo así. Vale. Yo ahora puedo intercambiar peanas y evidentemente lo voy a hacer, porque voy a cambiar este warband como que lo estoy en Blade. Ajá. Para así poder tener... Porque al final contra la caballería no va a hacer nada. Un cuervan que va a matar más fácil a mis lanzas que las estoy delante. Y un Blade que va a apuntar mejor la caballería. Bueno, no es tanto por las lanzas, sino por tu... Por mi ligera. Por tu siloides y poder dominar el equipo cultivo. Muy bien. Pues nada. Yo soy el atacante, con lo que... Tiro la suerte. Vamos a ver. Cuatro maravillosos pips. Pues nada. Vamos a mover doscientos esto hacia adelante. Simplemente voy a ir acercándome y ya me abriré con la lámpara después. Esto vamos a poder mover hasta trescientos. Yo creo que... Así, un poquito más atrás. Y esto que puede mover doscientos en terreno, va a salir del terreno en el primer movimiento, en columna. ¿Vale? Así. Y el segundo van a ser otros trescientos. Bueno, que me voy a acercar un poco a la posición final. Así. Esto en recto. Y ya está. Vale. Yo ahora tengo que responder y lo que tengo que hacer es proteger estos fancos que me están amenazando a ambos. O sea, es... Rápido es como desaparecen cinco pips. Una línea bien abierta. Vamos a ver qué nos sale. Cuatro. Bueno, pues un cuatro fantástico para mí. Vamos a ver dónde colocamos este siloide aquí. Lo voy a colocar... Así no te puedes atravesar, ¿eh? Recuerdas. Sí, sí, lo sé. Estoy viendo la posición final del último que quiero mover. Es decir, vamos a apartar estos dos, si te parece. Colocamos a este señor aquí, en el borde. Este es el que más mueve. Este va a mover menos. Vale, vale. Y este va a mover menos todavía. Estos son tres pips. Vale. Manteniendo ahí una línea interesante. Bueno. Sí. Quizás aprovechando que voy a mantener el alijero en medio. Vale. Sí, más sabio. Más sabio porque se guardan ahí con el larino. No me puede fastidiar. Me queda un pip. Eso es. Este pip va a ser únicamente para acercarme con 200 pasos al bordecito del árido. Con toda la línea, ¿no? Con toda la línea. Amenazando un pelín. No demasiado. Pero amenazando... Uy, va tú. Voy tirando pips, entonces. Dale. Tres pips. Muchos pips están saliendo. No me parece bien. Me parece fantástico. Uno. Estos van a hacer... Con otro, acercarse todos. Muy bien. Y estos se van a poner aquí. En el bordecito. En el bordecito. Muy bien. Y ya está. Esos son tres. Pues voy a tirar. Dos. Pero no me hace falta más. Vamos a mover aquí 300. Como para sopearte. Muy bien. Muy bien. Y el segundo. Va a ser... Avanzar con estos centros. No, de hecho voy a avanzar recto. Sí, pero. Sí, pero voy a... En este punto, el centro está bastante bien controlado por ambas partes y los flancos también. El ejército musulmán está lleno más a la ofensiva, lógicamente, porque es el atacante. Y al Ekingo no le interesa moverse. Y va a depender enteramente de la cantidad de pips que tenga. Con la gran ventaja de que en combate simple, la gran mayoría del ejército musulmán no puede morir. Ni siquiera aunque le doblen. A menos que le cierren la puerta en alguna de las peanas. Eso es. Y ahora, tiro pips. Cuatro pips. Muy bien, vale, tenemos una cantidad de pips tremenda. Por supuesto. Aquí amenazamos. Cuidado, eh, que no sé si me estás dando el fact. ¿Es ahí un fact? ¿Lo puedes dejar? ¿Es que? Sí. Uy. No, no, no me estás toqueando. ¿Importante? Muy importante. Aquí voy a llevar el... Así lo hay, ¿no? Vemos ahí un déficit de... En ese hueco que tenemos, vale. Otro blade ahí suelto. Uno, dos, tres. Y cuatro. No, este no quiero quitarlo porque entonces quito el ojo yo. Está genial. Eso es. Y se va acercando. El vikingo se acerca. ¿Vale? Pues ahora tiene que salir mucho pips. Cuatro está bien. Cuatro está bien. Vamos adelante. Uno. Sin pensarnoslo. Eso es. Es la mejor forma de vivir. ¿Qué tal estamos de lejos de aquí? Te puedes cargar con los dos si tienes los dos pips. Dos. Tres. Y con cuatro vamos a abrir el siloide atrás. Vale. No sé si llego a... Acá lo atravesaría. Un poco raro. Ok. ¿Qué quieres hacer? Tienes que desplazarte así y luego para... Eso es. Entonces sería como casi doscientos pasos y luego un poco más de... Así es. Te voy a ponerlo aquí. Vamos a suponer que me coloco... Claro. Este no es un grupo ni nada. No me interesa. Entonces... Lo que voy a hacer es... Otra cosa. Vale. Voy a avanzar un poco aquí simplemente para cubrir la espalda... De este fantástico siloide. A ver qué tal sale el tema. Pues tenemos unos cuantos combates que no están bien. Pero que tampoco están mal. Esto es un 2 a 2. Y esto es un 2 a 2. Eso es. Yo no puedo morir. Entonces... ¿Qué pasa? Que si no gano... El próximo turno... Estoy fastidiadísimo. Si simplemente te mato a simples. Entonces, bueno... Ah, a simples no me matas a ninguno. Por eso. Vale. ¿Cuál quieres hacer primero? Vamos a poner la caballería original. 6. 6 para ti. Y un 2 para mí. 6, 7, 8, 9. Y me doblas. Eso es. Por lo tanto, soy escorriendo. Me salgo pitando, pitando... Va a quedar casi en el borde de aquí. Vale. ¿Y el siloide? ¿Sí loide? 2 a 2 también. ¡Madre mía! Te doblo. Iguales, eh. Esto va a ser muy malas noticias para... Muy malas noticias, sí, señor. Porque ahora... Mira, es el momento en que saques un pip. Dale caña. Venga. Ahí está. 6 pips. Pues ya lo tienes. ¡Ay! Me hemos hecho este combate. Ay, perdón. Bueno, ese... Vamos, si ese no huye ya me molesto. 3. Yo soy un 1 y tú eres un... 8. Sí, me voy para atrás. Bueno, eso ni tan mal. Porque así por lo menos no me cazas esa pegada. Sí, sí, te lo puedo. Sí, pero no me llegas a cerrar la puerta ni demás. Eso es verdad. Tiro... Ah, sí, es que... 6, había sacado 6. Vale. ¿1? ¿1? 2. Claro. Ahora aquí la cosa es... ¿Me interesa hacer la... ¿Al siloil? La verdad es que sí. Sí me interesa. ¿Llegas? No, este no llega. Llega con mucho a dar menos uno, ¿no? No, tampoco. Ah, podría ponerse este delante y este aquí. Eso, sí. Y lo que pasa es que ahí solo me la vas a oír. Eso es. Entonces, realmente lo que me interesa es amenazar a su caballería. Lo que pasa es que no es fácil hacer eso. No es fácil, no. Pero yo tengo 6 pips y tengo que hacer cosas. O sea que... Lo primero importante... No he gastado ya 2. Aquí me imagino que vas a gastar otros 2, ¿no? No voy a proseguir porque es un 3-2. Tampoco... Y si no te mato me vas a dar a cazar con la caballería. Entonces con zockearte me vale. Porque ahora no te puedes seguir corriendo. Adelante. Ok. Porque tienes que dar tiro para... Me tengo que girar. Tienes que girar, eso es. Entonces ya son 3. No sé si lo oí, ¿no? Que avance un poco. Muy bien. 4. 4. Lo colocamos en línea. 5. 5. Y avanzamos. Claro que sí. 6. Pues no tenemos más que un combate. Es un 5-1. O sea que vamos. Estoy corriendo mucho. Eh... Sí. Eh... Sí. Pues soy un... 5-2-7 y estoy en 2-3. Eso es. Se retira, se da la vuelta. Y corre un montón. Vamos a ver si me salen más de un 5. ¡Hola! 6 pips o no me... Este va a restar. Creo que se ha ido un poco lejos. Ahí, ¿no? Es... Vale, 6 pips. Pues vamos a ver. Lo primero que va a hacer este señor es volver. A reforzar. Pero de marcha atrás, ¿sabes? Así, con... No, con marcha atrás no. Porque creo que planeo... Espera. Ah, ¿a restar? Ahí. Eso es. Creo que voy a volver normal. Como en las personas... Hasta aquí. ¿Ya ves? Más o menos, ¿vale? Vale. Hasta aquí. ¿Te llevo a cargar? ¿Y el qué? Este señor. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Vamos a decir que sí. ¿Sí? Sí. Vale. Este al cargar se convierte en un 1, pero tú también. Eso es. Este que mueve lo mismo en la misma dirección, mueve otro. Eso es. Vale. Entonces sería 1, 2, 3. Este se queda como está. 4. Este no ve. Ah, sí. Puedo llegar a cargar a seguir. Vale. Se va a dar la vuelta. Y te va a zoquear. Vale. 5. Y 6. Y 6 se pone en línea. Vale. Este otro, que está en línea, pero con el culo, ya... Ya verá. Ya sí, eso... Repesamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más. Este grupo de aquí no es que tiene caso. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un 1 a... 0. Un 1 a 0. Pero si pierde a simples, veo yo. Eso es. Entonces, bueno, es un fastidio. Pero yo creo que... Y si te lo hable, lo pones, ¿eh? Sí, por supuesto. Vamos a ver, David. Un 6. Un 3. Un 3. Dobladísimo. Pues mi caballería media. Bueno, dobladísimo. No, dobladísimo tampoco. 7 a 3. 7 a 3. Casi dobladísimo. Vale, bien. Entonces, lo que hemos conseguido con esto es abrir un poco brecha y dejar al siloín en medio del campo. Eso es. Voy yo, ¿no? Dale, caña. O sea, una... Esa tontería es que el caballería media no muere a simples. Entonces... Lo bueno es que ahora tu general está en terreno. Mi general está en terreno. Pero para cargarle necesitas meterte en terreno. Sí, pero eso vale igual. Porque tu general va a ser un 2 en terreno, ¿no? Eso es. Y yo sería un 1. Menos 1, 0. 2 contra 0. Pero si le doy el menos 1... 1 a 0. Otra vez. Es 1 a 0, pero a simples. Yo no me muero a simples. Y yo voy bien. Y tú y es. Eso no está mal. Eso está muy bien. Otra opción es que seguía presionando aquí, pero está bastante bien. Bueno, en algún momento me puedes echar, pero claro, no te puedes meter ahí como si nada... Hay que ir a por el general, ¿no? Yo creo que sí. Porque si te echo para atrás ahí... Los 2 pips, utilizados uno para cargar a través del terreno y el otro para apoyar, van a conseguir que este combate sea bastante decisivo. Quizás ha sido un poco impetuoso por mi parte. Pero bueno, tampoco está mal en el sentido de que yo si pierdo no voy a morir. Y a simples, él se convierte en una situación bastante pediaguda. No puedo perder en este turno porque es el único combate como mucho empataríamos. Pero bueno, sería bastante mala idea. Ahora la situación. Vale, vamos a seguir. Vale, pues combatimos. 1 contra... 0. A mi favor. Pues es 4, es 1. 4 y 1, 5. Me doblas. Muere. Muere, 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 muere. Pues creo que ahora el Andalusí sí que está en la... En Andalusí está en la... Yo creo que es por el pecado de la valencia. Tenías que iros y no estar en la... Puede ser. Porque me hubieras ganado igual, me lo hubieras matado igual. No. Sí. 7 a 4. No te hubiera matado. No. ¿Sería un 0 ahí igualmente? No. Sí. Sí. Yo era un... Ah, claro. Sí, no sé por qué iba con el general. Soy 3, menos 2 del terreno, un 1. Con este menos 1... He ido sin ningún sentido. Bueno, pues ahí está. La partida se puede ir aquí. Vamos a tirar los pips. Con 6 pips. Si. Cuando tienes 3 movimientos, puedes hacer muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Sí, sí, sí. Como por ejemplo, podría acercarme aquí e intentar incluso un 2 a 1. Esos son 3 movimientos. ¿3 a 1? Sí, porque yo sí te cargo aquí y hoy menos 1 con los 2. Ah, con los 3. ¿Con los 3? Sería un 2 a 1, ¿no? Bueno, es un basto del pips importante, pero sí. ¿Otra opción es? Yo creo que la gracia está en el medio. La partida está ahí. No estoy yo seguro, ¿eh? Bueno. Yo creo que sí. No, yo creo que voy a venir aquí. Vale. Me parece fantástico. Esto no voy a poder cerrar la puerta porque estoy... En terreno. En terreno. Porque entraría en terreno. Pero... Yo incluso me acercaría más y así puedo cerrar más fácil. Lo que pasa es que entonces igual me puedo acercar. Te voy a azopear igual. Me vas a azopear igual, sí. Que se quede en línea. ¿En línea? En línea. Vale. Bueno, claro, no. Porque dices porque si te vas para atrás y yo tengo que entrar en terreno, ¿no? Eso es. Y si yo me voy para atrás, tú me puedes cerrar la puerta. En ese caso, lo que va a hacer este señor también es avanzar un pelín. ¿Vale? Como para hacer culé. Dos a la uno. Dos a uno. Tres. Cinco, ¿no? Y cinco, sí. No, dos a uno. Tres un dos. Sí. Cinco y dos siete. Tres y una cuatro. Claro. Es que si fueras un tres me lo doblabas. Sí. Qué pena. La cosa es que vas a cerrar la puerta. Sí, no te muevas. Es que deberías moverte. ¿De qué? Que deberías moverte, pero... Sí. Cinco pips. Vale, sobra. Uno. La cosa es que me gustaría hacer algo con el cirujero. Y. Dos, tres. Esta línea, ¿tres? Dos, tres. Cuatro. Es que... Lo que quiero traer es de refuerzos a este. Pero... Pero claro, es que creo que muchas cosas... No se puede todo. Me puedo ir para atrás, salirme del Zog y usar el segundo movimiento para cargar el otro. Pero... ¿Cómo? Puedes hacerlo. Vale. De momento. Lo que vamos a hacer es no hacer el tonto. Ahí, ¿no? Que vas a cerrar la puerta igual, pero bueno. No. Ah, bueno, con el otro lado, sí. Y te das doscientos, ¿no? Vale, estos son cinco pips. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí estás. Vale. Este señor se gira. En un combate de uno a uno, ¿verdad? Eso es. Y este. Vamos a hacer primero... El uno a uno. Uy, un cuatro para mí. ¿Aún te puedo doblar? Cuatro. Empate. Vaya por Dios. Voy. Ese es Hilo y... Ese es Hilo y... Va a aportar peso. Quiere, ¿eh? Quiere cerrar puertas. Y ahora aquí, dos contra... Dos contra uno, a tu favor. Uno, cuatro. Este está muerto. Y ya está. ¿Por qué? Nada, nada. En general, la caída. Se lo has echado tu teoría con los generales, ¿verdad? Porque... No ha caído en que... No daba un menos uno extra. Simplemente no ha caído en esa parte. Pero ha sido muy interesante ver cómo... Realmente el vikingo, en el momento en el que se despieza un poco, empieza a sufrir bastante. Y este es el resultado final de la partida. La primera de las dos que vamos a jugar. Ahora Hitor y yo vamos a cambiar los puestos. Yo me voy a poner al mando de los gloriosos vikingos. Y Hitor cogerá, pues, esta marabunta de Hiloís. Y a ver qué pasa. Esta marabunta de Hiloís, que por cierto, que no hemos comentado todavía, son de Iñaki, de Osasun. Bueno, pues hemos tenido problemillas técnicos con la segunda partida, pero os vamos a enseñar unas imágenes de cómo ha ido. Y pues un poco el avance, ¿no? Yo me he cerrado a la izquierda y Hitor también ha puesto... Sí, esta es otra partida en la que el vikingo esta vez toma la iniciativa, rehúsa el flanco, avanza aprovechando que tiene tres peanas por el flanco, apoyadas por el silo y lo cual le da mucha potencia contra la caballería. Y bueno, yo he decidido, que llevaba a los andalusis, presionar en el centro. Me ha salido rana porque he perdido todos los combates. He intentado hacer la tontería de la caballería ligera. Me he puesto detrás y eso, la verdad es que muy bien. Ah, me has acabado doblando todas, pero no cero. Es algo que me podría haber salido bien perfectamente. Te podría haber salido bien porque yo antes he perdido en un uno a cero. Sí, sí, es algo que cualquier numerito enseguida cambia. Y bueno, lo he intentado varias veces y eventualmente me has matado. Bueno, cosas... Ha habido un momento en el que tu general ha podido ganar la partida en el centro también. Eso es. Y al final ha ganado el mío, echando a una de tus caballerías contra el campamento. De hecho, yo tenía aquí una línea de defensa con las caballerías y el silo y que me ha ido empujando, ha ido retrocediendo y eventualmente me ha ido contra el campamento. Pero bueno, he estado aguantando esto y un 4-3 muy muy ajustado de que cualquier turno con cuatro pips y tal, porque no me han salido en los últimos turnos, quería hacer el movimiento ahí con el género. Pero bueno, has tenido muchísimos combates de tres a tu favor contra dos, o al revés, mejor, dos de tu silo y tres de mis blades. Estamos hablando de más de diez combates en total. Aunque el turno también lo puedes liar. Pero vamos, que es un escenario que es que está muy muy cerca. Está muy cerca y como comentábamos en el vídeo, que no existe, es que siendo las tropas tan asimétricas, es bastante sorprendente como el resultado es tan igualado en ambos casos. En esta última partida ha sido un 4-3 y al anterior ha sido un 1-2 con general. Eso es. Y bueno, sí que es cierto que son dos victorias biquingas, pero como os hemos dicho al principio, posiblemente con estas dos victorias biquingas se hayan igualado las balanzas. Sí, además es importante ver que este sería un escenario que en mesa hubiera sido terrible, porque si tú juegas esto en mesa y la agresividad la gana en Andalus y te va a poner unas potas de tamaño XXL que va a cubrir el campo de batalla. Porque va a poner tamaño máximo, va a poner el máximo de bosques, bla bla bla, y no se va a poder hacer ni esto. Y el vikingo al contrario. Y el vikingo, si defiende, pues pone un aereal, dos mini terrenos, la costa que reduce el ancho, y ya está. Y ancha es Castilla, bueno, ancha es al Andalus aquí. Entre olivares. Entre olivares. Y ahí el Andalus sí que no puede hacer nada, porque es un 5-2 todo el rato a los combates y no se come nada. Puede igual pillar campamento y todo eso, pero poca leche. Picotear, como hemos visto. Aquí sí que va picoteando, pero al no poder morir a simples, es otro rollo de partido, ¿no? A dobles. A dobles no puede morir de ninguna forma, salvo que le cierres la puerta. Eso es. Y eso es una maravilla. Sí, porque estás todo el rato chocando líneas, es como el mar contra la... no lo va a ganar nunca. Es que dices, bueno, es un 2-3, no es fácil duplicar. Pero es tan fácil duplicar como un 4-4 con la ventaja de que a ti no te pueden matar. Eso es. Vas de que no puedo perder. O sea, de calle no voy a morir. Solo puede ser un 6-1. Bueno, está muy bien. Yo creo que está muy bien y esperemos que hayáis disfrutado de la partida. La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Igualmente. Pues nada, os vemos en la próxima. Si queréis poner cualquier comentario, tenéis cualquier duda, tenéis la Armada y YouTube para ello. Y este es el cuarto escenario del torneo, recordamos, del 3 de junio en Pamplona. Que os podéis apuntar todavía. Y todavía nos quedan 6 por terminar. O sea que esperad vídeos pronto. Hasta la próxima, chicos. Adiós, Vitor. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!